El Principito capítulo 20 Pero sucedió que el Principito, después de caminar mucho tiempo a través de la arena, las rocas y las nieves, descubrió por fin un camino. Y todos los caminos llevan hacia los hombres. —¡Buenos días! —dijo el Principito. —Era un florido jardín de rosas. —¡Buenos días! —dijeron las rosas. El Principito las miró. Se parecían todas a su flor. —¿Quiénes sois? —les preguntó él, estupefacto. —¡Somos rosas! —dijeron las rosas. —¡Ah! —dijo el Principito. Se sintió muy desdichado. Su flor le había dicho que ella era la única de su especie en todo el universo. Y he aquí que había cinco mil parecidas en un solo jardín. Se sentiría muy humillada, se dijo. Si viese esto, tosería fuertemente y fingiría morir para escapar al ridículo. Y yo me sentiría obligado a aparentar que la cuidaba. Porque si no, para humillarme a mí también, se dejaría morir de verdad. Y continuó diciéndose. Me creía rico con una flor única y solo poseo una rosa ordinaria. Eso y mis tres volcanes que me llegan a la rodilla y de los cuales uno quizá esté extinguido para siempre. No hacen de mí un gran príncipe. Y, tendido sobre la hierba, lloró. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!